Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Que os améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo no escucha la oración Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado No será reconciliado Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Él Si tú crees en Él Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Jesús venció Y te consolará Y te consolará Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Él Escucha su voz Jesús Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Señor Jesús Dios Aunque pase por Con ti Con ti puedo encontrar la paz Que el mundo Me ha robado Gracias Gracias Jesús Amado mío Amado mío Y yo Y yo Y yo Amado mío Jesús venció y fue por amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón sabe decir. Santo, santo, santo eres tú. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Gracias por ver el video 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 Dicen que hoy muere la cruz Tu hijo semilla de luz De este triste atardecer Tu fuiste el crepúsculo Mujer Mujer Tan cerca de mi Tan cerca de mi Que hasta lo puedo tocar Eso es hasta aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mi Tan cerca de mi Tan cerca de mi La vida Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a él le interesarán Él es más que un nido para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti Y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor? Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Mi amor, oh, Señor, tú guías mi camino, oh, Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor Amor Amor Dos días por el mundo, anunciar la buena nueva Dos días por el mundo, anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Mil antorchas encendidas Y una nueva primavera Música Música Si la sal se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Música Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Música Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Siendo siempre tus testigos Cumpliremos el destino Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Sembraremos de esperanza Y alegría los caminos Música Cuánto soy Cuánto tengo La ilusión y el desaliento Cuánto soy Cuánto tengo La ilusión y el desaliento Yo te ofrezco Mi semilla Y tú pones El fermento Yo te ofrezco Mi semilla Y tú pones El fermento Yo te ofrezco Música Aunque en esta vida No tenga riqueza Sé que allá Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Música Cual hombre perdido Entre la pobreza Sé que Jesucristo El amor Tiene compasión Tiene compasión Música 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 Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén, Jesús Amén, Jesús Mientras recorres la vida Santa María Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María vas Ven con nosotros al caminar Santa María Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por el camino Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo estás. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Había una pulga muy cristiana, que era católica, apostólica y rumana. Y se comió a un elefante, porque creía que era protestante. Había una pulga muy cristiana, que era católica, apostólica y rumana. Y se comió a un elefante, porque creía que era protestante. Y vino Dios y dijo, pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle. Y vino Dios y dijo, pulga, 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 eso no se hace. A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle. A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle. A tu hermano el emperante, con el testimonio tienes que enseñar. A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle. Había una pulga muy cristiana, era católica, apostólica y romana Y se comió a un elefante, porque creía que era protestante Había una pulga muy cristiana, era católica, apostólica y romana Y se comió a un elefante, porque creía que era protestante Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante, con el testimonio tienes que enseñarle Y dice aracatunga, tunga, tunga Aracatunga, tunga, tunga Aracatunga, tunga, tunga Deja, tunga, 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 tunga ¡Suscríbete al canal! 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 que te pasaron, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, por la corona aguda e inclemente, que el lastimo impía a tu frente, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, por el dolor causado a tu madre, por derramar sin causa tu sangre, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Perdón Señor, perdón Misericordia mi Dios por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Perdón Señor, perdón Lava del todo mi delito Y limpia todo mi pecado Perdón Señor, perdón Reconozco mi culpa Señor Tengo siempre presente mi pecado Perdón Señor, perdón Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Perdón Señor, perdón Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Perdón Señor, perdón Abrirás mis labios Señor En mi boca cantarán tus alabanzas Perdón Señor, perdón 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 Señor, perdón Perdón Señor, perdón Say Morales Cuánta ansiedad En el cielo hay Todos deseando Que contestes Aquí estoy Ya el ángel Gabriel Contigo estará Para saludarte Llena de gracia Dios te eligió ¿Qué estarás Haciendo En tu casita? ¿Será que Quieres dar El sí a tu Señor? Bendita tú Eres Y bendito Es el fruto Que hay en ti Mamá No sospecharás Lo que pasa hoy Con tu aquiescencia Traes al mundo La salvación Y Dios morará Muy dentro de ti Eres el sagrario Donde se alberga El revento ¿Qué estarás Haciendo En tu casita? ¿Será que Quieres dar El sí A tu Señor Bendita tú Eres Y bendito Es el fruto Que hay en ti Que hay en ti Mamá ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Un poquito más de paz Un poquito más de paz Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar todo mi amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar mi corazón Mi mamá del cielo cada vez me quiere dar Un poquito más de fe Un poquito más de fe Mi mamá del cielo cada vez me quiere dar Un poquito más de fe Un poquito más de fe Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar todo mi amor Y yo le quiero regalar un ramo de flores Yo le quiero regalar mi corazón Mi corazón Un poquito más de fe Yo le quiero regalar un ramo de flores Al que escúchame Al que escúchame No sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día Yo acepté al Señor Yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él ¿Qué alegría? Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Aunque todos me digan Que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Dios te quiere a ti Eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas Aunque tengas dudas Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo Y síguele Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Aunque todos me digan Aunque todos me digan Que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Es sentirle por fe en el corazón Aunque todos me digan Que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Te enviará Ten piedad, si mi boca te ofende al hablar, si mi oído no quiere escuchar, cuando ve llorar por paz. Ten piedad, si mis manos no atan del amor, ni los sueños en mi corazón, no existen ya más. Cada vez que a ti vengo, se agranda mi amor, cada vez que te beso, siento tu calor, cada vez que te busco, mi fuerza es mayor, cada vez que en mí estás, el temor se va, cada vez que me faltas, mi luz se va. Ten piedad, si me niego a tus pasos seguir, y la duda comienza a surgir, ahogando en mí, la fe. Ten piedad, suplicante, me encuentro ante ti, perdón padre, yo quiero seguir, vendido otra vez. Cada vez que a ti vengo, se agranda mi amor, cada vez que te beso, siento tu calor, cada vez que te busco, mi fuerza es mayor, cada vez que en mí estás, el temor se va, cada vez que me faltas, mi luz. Se va, cada vez que me faltas, mi luz se va. Cada vez que me faltas, mi luz se va, cada vez que me faltas, mi luz se va, cada vez que te beso, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando, miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va, ¿quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En cada esquina veo la mirada triste de algunos más, buscan por este mundo la dirección del camino aquel. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 Jes Pregunto, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa en este lugar? Ellos respondieron, Jesús está por llegar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Jesús, hijo de David, ten compasión de mí De mí Los que delante iban siguiendo al Señor Al ciego reprendían para callar su voz Pero al escuchar su suplica, Jesús se detuvo y lo miró ¿Qué quieres que por ti haga? Quiero ver, Él respondió Jesús, hijo de David, ten compasión de mí De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Jesús compadecido, al ciego se acercó Recobra ya la vista, dijo, tu fe ha sido tu salvación Yo tengo ceguera espiritual, también de mí ten compasión Limpia mi pecado y sáname como al ciego de Jerico Jesús, hijo de David, ten compasión de mí De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura Ah, Señor, que estas piezas siempre la tierra fecunde Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Me llamaste y me pediste compartir a tus deseos De salvarte muchas almas, conquistar el mundo entero Me llamaste y me pediste compartir a tus deseos Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Haz que arde y me consumas sin que lo llegue a saber Solo el trigo que muere, sirve para el altar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Que otros gocen la cosecha, yo tan solo quiero ser Trigo puro que se anuncia, grano que se va a moler Que otros gocen la cosecha, yo tan solo quiero ser Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Te doy lo más fresco del fruto de mis labios Te doy lo más grande, lo que hay en mi corazón Te doy lo más fresco del fruto de mis labios Te doy lo más grande, lo que hay en mi corazón Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida lo fresco Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida lo fresco Por ti, Señor Jesús Toda mi vida lo fresco 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 de mi corazón Toda mi vida lo fresco de mi corazón lo que hay en mi corazón, te doy lo más fresco, del fruto de mis labios, te doy lo más grande, lo que hay en mi corazón, todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida lo ofrezco, todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida lo ofrezco, por ti Señor Jesús en ti, toda mi vida, lo que hay en mi corazón, todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida, y ¡Gracias!